¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y cuánto tiempo no tuviste mascota? ¡Uy! 30 años. Más, más, más. La edad de mi hermano Gabriel, 37 años. Porque teníamos un gato cuando él nació y se fue. Y no volví a tener gato hasta el año pasado. ¿Y qué representa para ti el haber tenido una mascota ahora? O sea, el tener dos gatos. Creo que es súper diferente de cómo o la concepción que teníamos de mascota de antes. Sí, bien, era el gato. Los cuidados que tenemos ahora a los gatitos no tenían mi pobre bicha, pero para nada. Ese pobre gato, mi hermano Carlos la bautizó como Ami. Y a nadie nos gustaba el nombre. Entonces, todo el mundo le decía como quería. Yo le decía gato. Mi hermano Rafael le decía gordon. Y la verdad es que no nos tentamos el corazón. Cuando digo el gato o el bebé, pues el gato se fue. Entonces, es como muy diferente ahora que sí pienso en llegar a la casa a estar con los gatitos y me divierto como si fuera yo. Yo creo que las mascotas en esa época, cuando nosotros éramos niños, pues eran parte del patio, parte de la azotea o de la calle. Y de hecho, me acuerdo que hay una anécdota de unos cuates que una vez estaba yo yendo, unos obreros que estaban platicando qué mascota habían tenido y que eran las mejores. Y dijo, no, mi perro es el mejor que he tenido en la historia porque nunca le tuve que dar de comer. No, o sea, nunca le tuve que dar de comer. Entonces, eso sí fue bueno. O los gatos que tenía mi suegra en el jardín ahí en el Pedregal, pues eran para que se comieran las alimañas. Entonces, obviamente, jamás tampoco les daban ni croquetas, ni latas, ni nada de esas cosas. En casa de Víctor, no existía. En casa de Víctor, mi amigo, tenían en el patio, patio jardín, tenían jaulas, dos jaulas con dos pericos muy, pues ya muy viejos, como que los tenían ahí. Estoy hablando de los ochentas, ¿eh? Los tenían ahí. Y seguramente los tenían desde los setentas. Desde los setentas, porque los pericos... Y deben haber comprado unas cositas así. No, eran unas cositas así. Por eso, y deben, en los setentas deben haber sido unas... ¡Ay, qué lindo el periquito! Nadie les hacía caso, ya estaban todos así como viejitos, como desplumados. Y le digo a Víctor, oye, ¿y este cómo se llama? Este se llama Pedro, pero de cariño le decimos perico. Y el otro, ¡ah, ese tocayo! ¡Ese tocayo! O sea, ni nombre tenía... Bueno, yo me acuerdo que tengo una amiga mía, a la que le mando un saludo si me está viendo, Susana González Actories. Ella me quería mucho y era muy buena amiga. Me regaló primero una planta, cosa que obviamente murió a los tres minutos. Y luego me regaló unos canarios. O sea, yo la verdad es que soy cero mascotas, un poco perrera y poco. Y entonces me regaló los canarios y mi nana los empieza a reproducir y los tapaba todo el tiempo. Entonces, como están los tapados, entonces eran a los, no sé, seis meses, había 20 canarios adentro de la jaula, ¿no? Era como COVID, estaban ahí, no tenían nada que hacer. No tenían nada que hacer, pues sí, ¿no? Pero aparte, los que tenían pajaritos así en esas jaulitas, yo me acuerdo que en la casa de junto de un edificio cuando era niña, pues desde la azotea veíamos el patio y estaba todo colgado de rejitas. Y nos subíamos a cierta hora que salía la señora a hacer todo el mandado, cubrir a los pajaritos, los abriría, les metía alimento, lo de abajo, lo limpiaba. Y se tardaba hora y media, porque eran como diez jaulas llenas de pajaritos. Y luego ya terminaba y les ponía su mantita uno por uno para que pasaran la noche y no les diera el fresco. Ahora creo que está medio prohibido tener aves enjauladas, no lo sé. Mira, yo creo que todo ha cambiado por los derechos de los animales, ¿no? Que ahora, si tienes un animal mascota o de trabajo, pues de todos modos tienen derechos y los tienes que respetar esos derechos de tener un hogar digno, alimentación adecuada, ¿no? No tenerlos asesinados, no tenerlos sucios. O sea, si los vas a... Pero sí es un poco cruel tener los pájaros que vuelan. Eso era lo más normal. Además, yo creo que hay como mascotas de antaño y mascotas nuevas, porque ahora estas mascotas nuevas, pues es más común el perro y el gato. Pero antes te digo, estaba el periquito, el periquito australiano, Alejandro, mi primo tenía una iguana. Tortuga, búho, tuvo. Tuvo búho. Ah, ¿te acuerdas ese búho que ahora sí que no hablaba, pero se fijaba? Se fijaba. No, y los gansos del chato, ¿no? Como esos fueron como... Ah, esa que anécdota. Pensó que eran patos y restó un ganso. Le ganaron unos gatitos. Según él, eran unos patitos de feria. Era, imagínate, y eran los niños muy crueles, ¿sabes? Con esos animales. Ah, se te morían todo el tiempo. Sí, y entonces se ganó uno en las canicas, sube tú a saber. Eran dos, ¿no? Eran dos. Y le creció un gansos de este tamaño, ya le podía salir al jardín. Eran dos. Eran dos. Nadie podía salir al jardín porque son súper agresivos. Súper agresivos. Solo a la mamá no, a no sé quién le hacían caso. No, a él, a él. Sí, la mamá no salía, la muchacha no salía, el jardín era terreno de los gansos. De los gansos. Oigan, pues ya nos están diciendo que vamos a ir a un corte, y sí, yo creo que hay mucho que hablar de mascotas. Sí, ¿desde dónde viene mascotas? Vamos a hablar de esta oda a las mascotas de Algarabía, que la verdad es una joya. Pronto la pueden comprar en todos lados, la pueden comprar en todos lados, pero sobre todo en algarabía.com. Pero pronto les vamos a dar más cosas de mascotas porque creo que es algún tema que da para mucho. Que da para mucho. Este, vamos ahorita porque creo que Arturo nos tiene algún dato curioso sobre mascotas, no lo sabemos. No, pero es Monse, viene Monse, ya sé que quieres mucho a Arturo, pero viene Monse. Ah, perdón. Como dijimos, mascota se confundió con Arturo. Es que es un pavo. Es un pavo. El término anagrama viene del griego ana, que significa devuelta, y grama, letra. Por lo tanto, un anagrama es un cambio en el orden de las letras de una palabra para formar otra distinta, como si mezclaras las piezas de un rompecabezas. Los primeros anagramas se le atribuyen al poeta Alicofrón, quien un día tuvo la idea de revolver las letras del nombre del rey Ptolomeo y dio como resultado la frase Apomelitus, que se traduce como que proviene de la miel. Al pasar los siglos, siguieron evolucionando los anagramas, pero no por diversión, sino para ocultar la identidad real de alguien o información valiosa, como Galileo Galilei, quien utilizaba anagramas en sus cartas cuando quería asegurar que sus hallazgos no cayeran en malas manos. ¿Te imaginas que alguien pudiera llamarse Camión de Mora, que es anagrama de Mónica Madero, o Poder Moretón, sería Pedro Montero? Estamos aquí platicando de Algarabía 206 Oda a las Mascotas, vean esta portada tan, pues me parece originalísima, que es toda una tendencia en el arte de hacer obras o cuadros o sea, cuadros famosos, pero con un animal. Sustituyendo a los personajes con los animales. A mí no me acaba de encantar. A mí me da mucha risa, no sé por qué, porque me choca que toquen las obras de arte normalmente, pero estas no podía, yo cada vez que encontrábamos una me botaba en el piso de la risa y la verdad es que lo enfoqué a la parodia, que en realidad se hacían como parodia, pero en realidad creo que hoy día las hacen por poner esto de que la mascota es más noble y mejor que el ser humano. Es que está de moda, está de moda este rollo de pensar que el animal es mucho más noble que los seres humanos y que los seres humanos no valemos nada y hemos destruido el planeta y hemos hecho mil cosas malas. Y somos más rencorosos. Y somos rencorosos y las mascotas no, pero lo que también hay que entender, y eso sí, yo sí los quiero dejar en claro, es mi opinión de Pilar, es Esquinón del Garabía, de Pilar es no es así, o sea, si hay alguien que ha cambiado el mundo, si somos algo que es lo máximo en la vida es lo humano, la humanidad, toda la música, toda la filosofía, todo el arte, todo el discurso, toda la lengua, todo, todo, todo viene de la, o sea, no de nuestra parte animal, sino de nuestra parte humana y toda la estructura, o sea, la estructura del mundo que conocemos y no podríamos estar platicando de mascotas, ni queriendo a las mascotas, ni salvando a las mascotas si no fuéramos humanos, eso sería interesantísimo. Claro, pues a prueba de ello está que se crearon derechos de los animales, que hay leyes de protección animal, que incluso los animales, leyes de protección, incluso para los que son de crianza para nuestra alimentación, o sea, los cerditos que nos comemos, o los pollitos que nos comemos, o incluso la crianza de peces, de pescado, y de mariscos. O sea, ajá, todo tiene, está regulado y hay reglas para que tengan una vida digna mientras crecen para nuestra alimentación y que tengan una muerte sin dolor. Fíjate que una vez le preguntaron a una antropóloga que se llama Margaret May que cuál era el primer signo de civilización que ella notaba, o de cultura que ella notó a lo largo, digamos, de la historia, desde que se creó la vida hasta que fuimos somos sapiens, dice que para ella el primer vestigio fue un fémur roto y vuelto a soldar, sanado. Y ella lo que decía es que cualquier otro animal, cualquier otra especie con un hueso tan largo o tan importante como es un fémur roto, cualquier otra, pudiera ser un león, pudiera ser un elefante, pudiera ser una jirafa, pudiera ser lo que fuera, no hubiese sobrevivido, no pudiera cazar, no podía moverse y los otros animales lo hubieran dejado en la manada para que muriera porque no podía. Y que el primer rasgo de humanidad y de civilización es que alguien cuidó de esa persona, ¿no?, para poderla... O sea, le dio alimento, le dio agua... Para que se le curara y para que se le soltara. Puede ser, hay muchas ideas. Bueno, eso es lo que dice ella. Cuando empiezas a enterrar a tus muertos... También. Cuando no eres un animal y alguien se muere, dices, esto no lo puedo dejar ahí, ¿no? Claro. Lo tengo que enterrar. Pero ahorita que está diciendo, Víctor, esto de los perros, viene muy al caso porque aquí también viene un artículo sobre esto. ¿Cómo el perro se logra autodomesticar? Porque es una especie súper interesante. ¿Nos domesticó el perro o nos domesticó? Casi, casi. O sea, el perro nos domesticó a nosotros. O sea, se fue acercando, fue siendo dócil, se fue haciendo amable. Era un lobo, pero... Ajá. De no te ataco para que me des de tus sobras. Entonces, te digo, se fue haciendo amable, se fue haciendo útil con su súper oído, su súper olfato. Y ladrar si ahí viene alguien. O sea, ladraba si ahí viene alguien, si hay un animal, si hay una alimaña. Entonces, fue utilísimo para el hombre. Lo es. O sea, que dormía a la intemperie o que dormía en una cueva, si entrara una serpiente, ¿no? Pues se ponía como loco a ladrar. Entonces, por supuesto, la domesticación viene de que primero trabajó para nosotros. Ahora son unos mimados y los llevan en carriola y todo. Bueno, tiene pantuflas, ¿no? O sea, trabajó para primero el... Hasta hace... No, hasta la fecha sigue. Bueno, hay animales de trabajo que son... No, pero perros me refiero. Hay animales de trabajo que son y tienen un montón bien diverso de actividades de trabajo. Hay un artículo en la revista sobre los caballos. Y ahí tengo mis dudas sobre si es una mascota o no. Hay gente que tiene caballos. Nos dirá. ¿Mascota? Pero son animales, perdón, pero son animales muy brutos. Lo sé porque conozco. Y tienen un cerebro muy chiquito, pero son nobles. Cuando montas un caballo, reconoce a su jinete, reconoce como un perro a su amo, al que lo monta. O sea, desconoce si es otra persona la que está montando. Y entonces tú le puedes dar cariño y ellos te podrán hacer... Ajá, sí. Pero nunca he visto tantas... Hay mucho más canciones a caballos que a perros que a gatos. Ah, pues aquí también. Yo creo que el hombre dependió del caballo tantísimo tiempo que sí desarrollaba como ese sentido como de unidad. Tenías que cuidarlo. Era de unidad. O sea, lo tenías que cuidarlo. Te ayudaba a la labranza, a trabajar, pero era tu transporte. Y los que andaban a caballo, pues era como su fiel amigo. No, pues como la extensión de sí mismo. Exactamente. Desde Grecia, ¿no? Ahí está el corrido del caballo blanco que un día saliera de Guadalajara. Y por otro lado, el caballo Peto Sabache. Las dos de José Alfredo. Que hubiera yo hecho sin ti, ¿no? Porque lo salvó. Como el llanero solitario que era... O sea, y su fiel corcel, ¿cómo se llama? Plata, ¿no? Plata. Que con un chiflidito, el caballo donde estuviera le hacía caso. O sea, a ese nivel de unidad, ¿no? De hecho, en Cenacica, que tienen los perritos estos que huelen en las maletas, les dicen unidad al binomio humano-perro. Sí, la duda. Oigan, pero ahora sí, ahora sí va Arthur, ahora sí va Arthur con un dato científico. No sabemos si va a hablar sobre animales, pero va a hablar. No lo creo. Cuando oímos el nombre Sahara, inmediatamente pensamos en el mayor desierto del mundo, ubicado en la parte norte del continente africano. Sin embargo, es probable que también algunos piensen en las tormentas de polvo que llegan a este lado del mundo. Y las noticias se encargan de alarmar en lugar de informar. Seguido, se nos olvida que la Tierra es como un organismo vivo gigante, donde nosotros seríamos como la flora intestinal, a la cual estamos provocando una buena indigestión desde hace tiempo. Pues las mencionadas tormentas de polvo no son más que fertilizante para el pulmón más importante del planeta, el Amazonas. Y esto ha sido así desde que los continentes adquirieron sus posiciones actuales. Por eso, calmantes montes, no se preocupen por inhalar ocasionalmente polvo desértico inofensivo. A diario nos fumamos chingos de humos y no lo hacemos de jamón. En una famosa cafetería, cadena de cafeterías de todo el mundo, que ya hay muchísimas en México, hay tres tamaños de café. El café tall, el café grande y el café bendi. Y lo que significa tall, significa alto, o sea, como si el café fuera muy alto, pero no es el más alto porque es el más chico. Grande, que en español lo tienen que decir en Estados Unidos en español, grande, que quiere decir grande, que es el del medio y que no es el más grande, o sea, sería el mediano para nosotros. Y venti, que quiere decir 20 onzas en italiano. O sea, felicidades son estúpidos en tres idiomas. Gente paseando puerquitos en Nueva York o en Mazarik. O paseando una tortuga, o paseando una iguana. Oye, y hasta en la... ¿Qué es una mascota o qué no es una mascota? La palabra mascota es muy interesante. Bien, también aquí viene del francés mascot, que quiere decir talismán. Algo de buena suerte. De buena suerte. Que te daba buena suerte. Pero ahorita me acordé de esta, de las mascotas raras, ¿no? Que hay muchas mascotas extrañas, no solamente perros y gatos. Victoria tiene gatos. Yo tengo un perro, ahora tengo un perro nuevo. Estoy muy contenta con él. Es un cachorro de cuatro meses, bubier de Flandes, que está muy genial. Y estoy muy contenta con él. Pero resulta que en la pandemia en España, que es un país dictatorial, no como México, que es el free country, pues aquí salías a la pandemia cuando te daban la gana. Si querías salir, salías. Si no, no. Pero allá tenían prohibido salir. No podían salir a la calle. Te multaban, la primera vez te decían regresa a su casa, después te multaban con 400 mil euros. Y de repente te vieron a uno, saliendo con su pez. Una pecera. Una pecera, ¿sí? Es que salía a pasear al pez, tu silla, con cualquier pretexto. Venga, que no me... Venga, nada, que el pobre pez no puede estar encerrado en la casa. Entonces, yo conozco gente que tiene hurones, por ejemplo. Un montón. Tenemos que los ratoncitos blancos. Al hámster. Ajá, el hámster. Luego se te regalan, ¿no? Los que viven cerca de donde hay plantas. Hay mucha gente que de repente en la casa está... Y hasta los alimentan a las arigüeyas. ¿Cómo se llaman? Ardillas. No, tlacuaches. No, no, tlacuaches, que todos los que viven ahí por el bosque de Chalpan... A mí eso sí me pone muy nerviosa, porque yo los tlacuaches me hacen que en nuestra época eran ratas y entonces había que huirles como la plaga. Exactamente. Sí, porque podían tener como rabia, decían, ¿no? Sí, sí, pues también. Y las ardillas también, así que hay que tener... Bueno, yo las ardillas, por ejemplo, que mi casa está plagada de ardillas... Son como ratas con abrigo de pieles. Con abrigo de pieles, exactamente. Y las palomas son ratas voladoras. Oye, las peceras en los años setentas, cuando yo era chavo, ustedes estaban muy chicas. Claro. Era... No habíamos nacido. Era en las casas, había, en el pedregal había peceras enormes en las casas de amigos. Había peceras enormes en las casas de amigos. Con equipo, de la... Etcétera. Y en los... Consultores de los dentistas. Dentistas, porque decían que te... Te calmaba, sí. Te calmaba. Y sí te calma, ¿eh? Porque vas viendo los pecillos. No sé qué tan cruel sea o... Mira, dicen que los... Esto es como Nemo. Son peces de arrecife, que son así muy chiquitos. Sí, pero tienen memoria de... Lo dijo el doctor Carrington, lo están en un libro de tres o cuatro segundos. Entonces, les da igual. Entonces, yo decía, pobres peces, ahí van con el... Les fueron una torrecita y pasan por abajo, después entre plantas y no sé qué. Pues cada tres segundos vuelven a pasar. No les importa porque ya se les olvidó. Esa necesidad, esa naturaleza egoantropocéntrica del discurso. Pensar que todos los seres son como los humanos. No, no, no. O sea, si hay algo valioso del ser humano es que vivimos todo el tiempo sabiendo que nos vamos a morir, ¿no? Sí, un venado no lo sabe. Y un venado eso no lo sabe. Entonces, ni un venado, ni un perrito, ni un gatito, ni... Con toda la nobleza que ellos puedan tener, pues sí, la nobleza recae en que no tienen conocimiento de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo sí, ahí tengo esta idea de que el hombre es tan noble que puede proteger todo el tiempo a un animal, a un gatito, a un perrito. Claro. O maltratarlos. También, porque también que se hagan en Carriola me parece ya también una cosa... O sea, terrible. O disfrazarlos. Yo digo que también debería ser un maltrato animal. Eso a mí no me gusta porque... O sea, disfrásele sus nalgas, hijo, porque a los gatos, por ejemplo, les choca hasta que los estés toqueteando. Entonces, y ponerles lentes o ponerles una ropa. Yo los he visto hasta con ropa a los gatos. Ajá, y les lastimas el pelo porque es su sentido del tacto. Sí, no, 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 no. Hay que dejar, respetarlos. Así decía Cortázar que deberíamos de amar a las personas como amamos a los gatos. Dejar, darles su espacio, dejar que vengan cuando quieran, cuando quieren venir, cuando ellos quieren socializar y darles su libertad y saber que están cerca y que están... Y luego dicen que los gatos prefieren la casa que a la persona. O sea, que lo que les gusta es su espacio. Es su territorio. Los gatos son súper territoriales. Duellos de su espacio. Ajá, de su espacio. Los machos marcan territorio. Los perros sí. Bueno, otra cosa, ¿no? Es que ¿cómo se va a quedar solo el perro en la casa? Pues porque los perros se quedaban solos en la casa siempre. No, pero no se quedaban en la casa. Era su trabajo. Se quedaban cuidando la casa. Era su trabajo cuidar la casa. Se quedaban en el patio, no dentro de la casa. Ah, tío, la Kira nunca entró, ni el Hamlet, ninguno de esos. Ni dormían en la... Ni dormían con los otros. Porque ahorita que dijiste del gato, de diferencia de cuando éramos niños ahora, pues el gato no dormía en la cama de nadie. Tenía su camita y tenía que dormir ahí. Si no quería, pues yo supongo que se movía a otro lado. Pero nuestra cama no. O el gato de jardín. De Mérida. Bueno, ese fue un gato que se regaló. Nunca lo sentí como si fuera... Porque de repente apareció. Y los niños estaban chiquitos, no les gustaban, ¿no? Entonces... Bueno. Pero Arturo le puso gatitos. No sé de dónde aprendió el latín tan chico. Pues todas las mascotas. Algarabía. Todas las mascotas, cómpranla ya. Son nuestro amor. Algarabía.com. Ahora les voy a dar un dato curioso. Que nada que ver. Nada que ver. Dice que para la final del torneo de croquet de los Juegos Olímpicos de París, 1900. ¿Saben cuál es el croquet? Es el que tiene así, el que juega la reina de corazones. Una bola así como de madera. Sí, con tu mazo y tienes que pasarle a los arquitos que vas poniendo en el jardín. Sí, una rutita de arquitos. En el... Fue en 1900, hubo croquet. Solo una persona pagó por ver el evento. Fue la última vez que el croquet participó como deporte. O sea, de muti despedida. Sí. Es súper aburrido verlo, yo creo. Pues yo creo que sí. Nos vamos, señores, pero no es aburrido ver Galabía TV, aprendemos cosas. Gracias. Sí, sí, es cierto. Sí, sí, es cierto. Gracias. 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 Gracias.